¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¿Alguien me dijo por ahí por qué darle gracias a Dios? ¡Claro que sí! Hay que darle gracias a Dios por todo. Hoy el día martes, día de oración, no es solamente que el día martes hay que orar, no. No nos podemos equivocar. Que el día martes es culto de oración y que solamente ese día hay que orar, no. El cristiano tiene que orar todos los días, orar siempre y no desmayar, dijo el Señor. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Entonces Jesús les dijo que tenían que orar, porque el que ora, el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que toca, se le abrirá. Así que el trabajo, el deber de nosotros es orar al Señor. Pedir, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Tocad, y se os abrirá. ¡Qué padre de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra! Y si le pidiera un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial, o dará lo que vosotros le pidáis. Así dice la palabra del Señor, mis hermanos y amigos, así de que pedir es importante, ¿verdad? Y también orar al Señor para que el Señor bendiga este lugar con su presencia. Que el Señor sea teniendo misericordia, porque los tiempos que vienen son muy malos, son muy difíciles. Y si como cristianos estamos orados, estamos clamando al Señor, el Señor tendrá misericordia de sus hijos. Así de que damos gracias al Señor esta oportunidad. ¿Verdad? Porque si clamamos al Señor, el Señor nos oye. El Señor tiene el poder de escuchar nuestras oraciones. Pero si no pedimos, si no oramos, ¿cómo vamos a recibir la bendición del Señor? Muchas personas buscan los recursos por un lado, por otro, pero la fuente que da los recursos está en el cielo, está allá arriba. Así que vamos a orar en el nombre del Señor, ¿verdad? Porque todos somos necesitados, necesitados de Dios, necesitados de su misericordia, necesitados de su amor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 16, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros, es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. No ofrece, ofreceré yo sus libaciones de sangre. Ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la provisión de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las guardas tú me cayeron en lugares delitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi consejo. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Gloria al Señor. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Señor, venimos delante de ti esta hermosa tarde, orando, Señor. Venimos, Señor, clamando delante de ti, delante de tu presencia. Por esta aldea, Señor. Por este lugar. Padre, mira a los jóvenes de este lugar, Señor. Venimos presentándonos delante de ti, Dios. Delante de tu presencia, Padre. Venimos orando, Señor, pidiendo misericordia para con la humanidad, Señor. Padre, esta semana se han reunido los reyes de la tierra, Señor. Los de las siete naciones más aficionadas, poderosas en tecnología, Señor, del mundo, Padre. Para plantear, Señor, los nuevos retos y las nuevas metas que hay en la humanidad, Señor. Pero pocos son los que te entregan a ti su vida, Señor. Pocos son los que toman tu nombre en serio, Señor. Y toman importancia, Señor. Y saben que su dependencia es Dios. Y que Dios es el rey de los cielos y de la tierra. Que Dios es el creador del universo. Que a Dios nos debemos todo, Señor amado. Hoy esta tarde, Señor, venimos orando, Señor. Dándote muchas gracias. Porque hasta hoy, Señor, Tú nos has guardado, nos has librado, Señor. De angustia, de dolor, de fatiga, de preocupación. Nos has librado, Señor, de enfermedades. Nos ha librado, Señor, de persecuciones, Señor. Padre, mira, Señor, cómo está el mundo hoy en día, Señor. Viviendo, Señor, una vida, Señor. Muchas veces sin tomarte en cuenta, Señor. Pero hoy esta tarde venimos orando, bendiciendo cada oyente, cada amigo que humildemente, Señor, tiene el acuerdo de escuchar con respeto tu palabra, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, venimos orando, Señor, rogando a Dios ante el trono de la gracia, renunciando, Señor, a toda idolatría, a toda vanidad de este mundo, Señor. Venimos orando, Señor, renunciando, a nuestro propio ego, a nuestro propio destino, Señor amado. Y poniendo en tus manos, Señor, toda dirección, poniendo en tus manos, Señor, todas, Señor, nuestras capacidades físicas, mentales, intelectuales. Venimos poniéndolas en tus manos, Señor, pidiendo también, Señor, por este lugar, por esta aldea a la cual tú has bendecido, Señor, con tu presencia, Padre amado. Señor, tú has bendecido, a cada agricultor, a cada padre de familia, a cada madre, a cada joven, a cada niño, tú nos has ido bendiciendo, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, agradecidos por tu amor, agradecidos por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida, Señor, en tus manos, nuestras finanzas, Padre. Poniendo en tus manos, Señor, todo nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, Señor, delante de ti, Dios amado. Aleluya, en el nombre de Jesús, venimos clamando, Señor, aleluya, pidiendo que tú seas derramando de tu gloria, derramando de tu poder sobre nuestra vida, Señor. Aquí estamos, Señor, como ovejas tuyas, Padre, suplicando misericordia, Señor, suplicando misericordia, Señor, sobre aquellas madres solteras, Señor, que están criando a sus hijos, aleluya, solas, sin un padre, Señor. Señor, orando también por las maestras de las escuelas, Señor, que vienen a dar educación primaria y también secundaria, Señor, a este lugar. Bendecimos sus vidas, Señor. También oramos, Señor, aleluya, por los que están enfermos, porque hay personas que aquí en la aldea están un poco enfermos, enfermos, Señor, en algunas áreas, en algunas áreas, oramos por ellos, por los ancianos, aleluya, en el nombre de Jesús, venimos orando, Señor, que tú tengas misericordia, Padre, aleluya, hoy y siempre, Señor. Nosotros necesitamos cada día de ti, Señor, y lo reconocemos, Padre, lo reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Aleluya, que si no fuera tu misericordia, tu amor, tu verdad, si no fuera porque tú eres un Padre muy especial para nosotros, Señor, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos hoy, Señor? Muchas gracias, Señor, por salvarnos. Muchas gracias por alcanzarnos, Señor, cada día, Padre. Pedimos que perdones todos nuestros pecados, que perdones todas nuestras deudas, nuestras ofensas, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros necesitamos de tu perdón, Señor, que tu mano poderosa nos lave, nos limpie, Señor, de pie a cabeza, Señor. Tu palabra dice que espíritu, alma y cuerpo debe ser guardado, irreprensible hasta la venida del Señor. Así que, Señor, nos humillamos delante de ti, nos humillamos delante de tu presencia, reconocemos que tú eres Dios, que fuera de ti no hay nadie, Señor. Señor, no hay ningún ídolo, ningún muñeco, Señor amado, que pueda hacer milagro, Señor. Fuera de ti, Señor amado, no hay nada, Señor amado, que pueda obrar, Señor, solamente en ti, Señor amado. Está la esperanza, está la solución a nuestros problemas, Señor. Por eso, esta tarde, venimos, Señor, delante de tu presencia, Señor, orando, Señor amado, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Venimos orando, Señor, por cada hermano, por cada amigo de las redes sociales, que quizá hoy, esta tarde, Señor, están pasando un problema, Señor. Están cruzando un problema de salud, Señor amado, y de repente, Señor, no encuentran solución. Enviamos una palabra, Señor, sobre la vida de ellos, Señor. Una palabra de salvación, una palabra de sanidad divina, una palabra, Señor amado, que cambia sus vidas, Señor. Oramos, Señor, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, donde está el dolor, donde está el quebranto, Señor amado. Ponemos en tus manos a mi familia, Señor amado, allá en lo grande, Señor, a todos los que están allá, Señor amado. Aleluya, en el nombre de Jesús, a los que están allá en la costa, también, Señor amado. Allá en las trochas, Señor, oramos por ellos, en el nombre de Jesús, también los que están en la capital, Señor, oramos por ellos, los que están también, Señor. Allá, Señor, en Asunción Mita, en Catocha, Señor, oramos por ellos, Señor. Oramos, Señor, por los que están en Jalapa, Señor, aquí los que están en Jutiapa, Señor, y los que están aquí, Señor, oramos por ellos, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Padre, Padre, nos unimos en oración, Señor, intercediendo, Señor, por los problemas sociales, culturales, problemas morales y económicos que está pasando el mundo entero hoy en día, Señor. Padre, mira la decisión que ha tomado el presidente del Salvador, Señor, en querer, Señor, aleluya, poner la moneda virtual, Señor, como medio de compraventa, Señor, de intercambios, y poder, Señor, legalizar, aleluya, esa moneda virtual, Señor. Padre, yo sé que tu palabra se está cumpliendo día tras día, y los tiempos se están acelerando, Señor, los tiempos se están acelerando en gran manera, Señor, porque tu venida está muy cerca, Señor. Hoy venimos, Señor, de esta tarde, orando por ese país del Salvador, Señor, hay personas opositoras, Padre, hay grupos, sectores, que se están oponiendo, Señor, a la medida dada por el presidente del Salvador, Nayib Bukele, Señor. Oramos, Señor, que ilumine la mente de los presidentes centroamericanos, de los presidentes, Señor, de toda Latinoamérica, Señor. Oramos, Señor, por nuestro presidente Alejandro Yamapey, Señor. Padre, oramos, Señor, que tú ilumines su corazón, que tú ilumines su mente, Señor, para no pensar equivocamente, Señor, si no pensar con dirección, oramos por el alcalde, Señor, de San José Acatempa, Jutiapa, Señor. Oramos, Señor amado, por el comité, los que dirigen, Señor. Aleluya, este municipio, Señor. Oramos, Señor amado, por México, Señor amado, y por Estados Unidos de Norteamérica, Señor. Oramos, Señor, oramos por Canadá, oramos, Señor, por Rusia, por China, y por todos los países europeos, por los países asiáticos, también oramos, Señor. Padre, tu palabra dice que tú eres el creador del universo, que tú creaste el mundo entero. Damos gracias, Señor, porque últimamente, en los últimos días, los científicos se han estado dando cuenta que sus mentes han divagado, Señor, equivocadamente, Señor, pensando, Señor amado, en que el mundo fue creado mientras una evolución de millones de años se ha ido transformando el planeta, Señor. Tu palabra dice, Señor, en Ecclesiastes, capítulo 3, que todo tiene su tiempo, Señor. Tú le pusiste a todo un orden, tú le pusiste a todo un principio y un final, Señor. Y eso yo lo creo, Señor, que tú pusiste el principio y el final de todo lo que existe, Señor. El mundo entero tendrá un final, aleluya, y la tierra, todo tendrá un final, Señor. Y aún la estadía de la iglesia, aquí en la tierra, también tiene un final, Señor. Por eso oramos, Señor, por santificación, por purificación, Señor, por cada consagración de tu iglesia, de tu pueblo, Señor, que cada uno estemos preparados, porque tu palabra dice, Señor, que todo ojo te verá el día que vengas, Padre. Yo quiero ver tu rostro, Señor. Yo quiero ver, Señor amado, tus maravillas, Señor. Yo quiero ver tus ángeles, Señor, cuando vengan por nosotros, Cristo de la gloria. Padre, los hombres hoy en día creen, Señor, en la filosofía, creen, Señor, en la forma de vida que este mundo tiene, Señor. Y te sacan a ti, Señor amado, te apartan a ti, a unas universidades, los colegios, las escuelas. Muchas sacan al Dios verdadero, Señor, por meter el humanismo, por meter la religión, Señor amado. Pero nosotros, Señor amado, no vivimos bajo el humanismo, no vivimos bajo las religiones, vivimos bajo la fe, la plena confianza en que tú eres el Dios del cielo y de la tierra. El que tienes, Señor, aleluya, la preeminencia y eres un sempiterno, Señor, que eres todopoderoso, que eres hacedor de milagros, maravillas y que todo lo que te pedimos, Señor, tú nos, aleluya, nos contesta, Señor. Todo lo que clamamos a ti, Señor, tú nos da la respuesta, Padre. Por eso esta tarde, Señor, venimos de rodillas, clamando, Señor, delante de ti, suplicando, aleluya, que tú seas obrando, Dios, en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan cruciales de la historia de la raza humana, Señor. Padre, mira, Señor, ese virus que ha venido, Señor, muchas personas ya lo experimentaron, pero el hombre, Señor, hoy en día, Señor, los científicos y los doctores, Señor, se están aprovechando para vacunar a la mayoría o a toda la población, Señor. Señor, ya están terminando de vacunar, aleluya, a los ancianos, ahora van vacunando a los jóvenes y podrán venir vacunando ya a los niños, Señor amado, contra esa enfermedad, Señor, que ya se ha llevado miles y miles de vidas, Señor, sobre la faz de la tierra, Señor. Padre, nosotros no tenemos miedo, no tenemos temor, Señor, a lo que nos ha de deparar el futuro, Señor, ni a lo que el mundo y el hombre diga, Señor. Nosotros, Señor, vivimos una fe, vivimos confiando, vivimos en esperanza, vivimos creyendo y pedimos, Señor, que quites toda escoria, que quites toda, aleluya, toda que haya en nuestro corazón, Señor, nuestro trabajo, nuestro deber es orar, Señor, aleluya, para que tu misericordia, para que tu benevolencia se dé sobre nuestra vida, Señor. Tu palabra dice que espíritu, alma y cuerpo debe ser guardado, irreprensible hasta la venida del Señor. Padre, hay oraciones que llevamos en privado, hay oraciones que llevamos en secreto, Señor, hay oraciones que todavía quizá no hemos visto, Señor, los resultados, pero aquí estamos, Señor, orando también por esas peticiones que llevamos de madrugada, Señor, que llevamos en oración, que llevamos ahí, Señor, en nuestro aposento, Señor, en el lugar secreto, Señor. Venimos orando por la conversión de toda nuestra familia, Señor, así como Noé oraba, Señor, por sus hijos, les enseñaba a construir el arca en la cual su familia se iba a salvar. Así queremos esa fe, Señor, así queremos seguir orando, Señor, por nuestros familiares que no te conocen, Señor, por nuestros familiares que siguen en rebeldía, Señor, aún conociendo, aún sabiendo, Señor, aleluya, que solamente tú eres la solución, aún sabiendo, Señor, que solamente tú eres la esperanza, Señor, aún así, aleluya, muchos te dan espalda, Señor, porque se actualizaron a la tecnología, porque se actualizaron a la vida moderna, Señor, porque se actualizaron, aleluya, a recibir influencias y noticias, aleluya, por las redes sociales, cuando dice tu palabra, Señor, aleluya, que hagamos tocar trompeta en Sion, y que demos alarma en tu santo monte, Señor, hoy está tarde, Señor, venimos clamando delante de ti, Señor, venimos orando, Señor, aleluya, por toda nuestra familia, Señor, que todo te conozca, que ninguno de ellos se pierda, que ninguno de ellos se vaya al tormento eterno, Señor, nuestro trabajo es orar, Señor, pero yo sé que tú vas a hacer el milagro, tú los vas a alcanzar con brazos de amor, aleluya, los vas a traer con brazos de ternura, aleluya, tú los traerás, porque tú eres, aleluya, el Dios todopoderoso, el lleno de gracia, lleno de amor, Señor, Señor, así como me alcanzaste a mí, así alcanzarás a muchos, Señor amado, úscanos a cada uno, Señor, de los que estamos aquí, como instrumentos útiles, Señor, para evangelizar, para hablarle a las almas, Señor, úscanos, Señor, como un canal de bendición, aleluya, para cada vida, Señor, para cada oyente, Señor amado, en el nombre maravilloso de Jesús, también te damos gracias por este año, dos mil veintiuno, que estamos, Señor, en la cintura del año, Señor, muy pronto, Señor, el año dos mil veintiuno pasará, Señor, el hombre ha puesto planes, Señor, hasta dos mil treinta, dos mil cincuenta, Señor, los hombres han puesto planes y metas, Señor, pero solamente tú sabes el futuro, Padre, solamente tú conoces, Señor, lo que ha de venir, solamente tú conoces, Señor, nosotros vivimos en fe, vivimos por fe, creyendo, Señor, en tu palabra y en tus promesas, Señor, aleluya, en el nombre maravilloso de Jesús, de Nazaret, Padre, hay muchas personas con hambre, con necesidad, hay muchas personas que necesitan de tu gracia, que necesitan de tu salvación, Señor, hay muchas personas que necesitan, tu palabra, tu palabra dice, Señor, la mies es mucha, mas los obreros son pocos, Señor, pocos son los obreros, Señor, que se paran en la brecha, Señor, aleluya, a hacer tu obra, Señor, levanta siervos, levanta siervas, Padre, para que prediquen tu palabra, Señor, no es tiempo que la iglesia esté acomodada en cuatro paredes, Señor, no es tiempo que la iglesia y los pastores nos acomodemos, Señor, a lo que este mundo nos está hablando, a la noticia, Señor, que están alarmando, es tiempo, Señor, de clamarte, de orarte, es tiempo de cantar, de servir, de adorarte, Señor, amado, es tiempo de buscar tu rostro, oh Jehová, dice tu palabra, Señor, tu rostro buscaré, Señor, aleluya, muchas gracias, Señor, esta hermosa tarde, Señor, por tus maravillas, por todo lo que está haciendo, Señor, muchas gracias, Cristo, muchas gracias por aquellos hombres y mujeres, Señor, muchas gracias por aquellos padres de familia que se levantan muy de mañana, muy temprano, Señor, a trabajar, Señor, que se levantan, Señor, viendo, Señor amado, cómo traer el sustento diario para su casa, Señor, bendice, Señor amado, nuestras vidas, bendice, Señor, nuestros corazones, Padre, con tu presencia, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Padre, ponemos en tus manos también los matrimonios, Señor, yo sé, Señor, que los matrimonios son muchas veces atacados, Señor, los matrimonios son muchas veces, Señor, aleluya, atacados por lo malo, Señor, el enemigo, Señor, hoy en día, está poniendo tantas cosas, Señor, para que los matrimonios no te alaben, para que el hombre no reconozcas, Señor, que tú eres el rey, que tú eres el Dios, aleluya, el proveedor, el sustentador, tú eres Jehová, aleluya, y iré, tú eres Jehová, Rafa, tú eres Jehová, aleluya, el que sanas, el que liberas nuestro estandarte, nuestra bandera, tú eres Señor, tú eres Señor, aleluya, el que hiciste que saliera agua de la peña, Señor amado, el que hiciste, aleluya, que el mar rojo se dividiera en dos, y el pueblo de Israel pasara, Señor, aleluya, con gran libertad, Señor, tú eres el que hiciste, aleluya, que apareciera la columna de fuego, Señor, para que alumbrara al pueblo de Israel, tú eres el que hiciste, Señor, que hubiera una nube que protegiera del calor ardiente, del calor, del sol, del desierto, Señor, al pueblo de Israel, aleluya, tú eres, aleluya, el que hiciste, Señor, que hubiera manada el cielo, Señor, y esta tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret, no nos queda más, Señor, aleluya, que reconocer tu poderío, de reconocer tu autoridad, Señor, sobre la faz de la tierra, Señor, Padre, pero tú también, Señor, te manifestaste en el antiguo, aleluya, los antiguos, Señor, con milagros, con señales, con maravillas, Señor, pero también en el Nuevo Testamento, tú también te manifestaste como Jesús de Nazaret, un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre de poder y de autoridad, que hacía que los vientos se detuvieran, que los huracanes se detuvieran, que las enfermedades desaparecieran, que los muertos resucitaran, que hiciste, Señor, amado, aleluya, que los tiempos cambiaran este antiguo y nuevo testamento, Señor, en que se dividiera la humanidad, aleluya, entre antes y después de Cristo, Señor, tú eres el rey de los reyes y Señor de Señor, tú eres el que pone, Señor, tus pies, Señor, amado, y la tierra tiembla, Señor, tú eres el que mueves un dedo, Señor, y los vientos te obedecen, Padre, amado, tú eres el que liberas al cautivo, Señor, tú eres el que aclara la mente del que está confundido, Señor, tú eres el que da la salvación a nuestra vida, a la salvación a nuestra alma, Señor, amado, tú eres el que escucha nuestras oraciones, Señor, el que vive dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón, Señor, aleluya, que conoces todos los pensamientos de la raza humana, Señor, a dónde huiré de tu espíritu, dice el salmista, Señor, a dónde huiré de tu presencia, aleluya, a dónde podemos huir, a dónde podemos escapar, Señor, aleluya, muchas gracias, Cristo de la gloria, muchas gracias, Señor, por estar en medio nuestro, Señor, hoy este día, es día de oración, Señor, es día de clamor, Padre amado, hoy, Señor, hoy, Señor, aquí en Guatemala, oramos para las naciones de la tierra, Señor, oramos para las naciones del mundo, Señor, pidiendo tu dirección, y entregándote a ti todo el poder, entregándote a ti toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, aleluya, porque tú eres bueno, Señor, muchas gracias, Señor, por estar aquí con nosotros, Señor, aleluya, aleluya, que tu temor, esté sobre nuestras vidas, Cristo amado, Padre, mira, Señor, muchos hermanitos de las redes sociales, han llamado para pedir oración, Señor, aleluya, Señor amado, oramos, Señor, aleluya, por aquellos que están sufriendo económicamente, Señor, que no tienen recursos económicos, Señor, para sufragar los gastos que hay durante el mes, Señor, pero oramos, Señor amado, que tú seas proveyendo, Señor, aquellos que están estudiando, también pedimos dirección, que les des sabiduría, que les des entendimiento, Señor, aleluya, muchas gracias, Cristo amado, muchas gracias, Dios eterno, muchas gracias, Señor, por estar con nosotros, Señor, oramos, Señor amado, porque tu palabra dice, Señor, que tenemos que atender atentamente a la voz de Jehová, nuestro Dios, debemos, debemos de orar a Él, para que nuestras bendiciones del cielo, nos alcance, Señor amado, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, mira, Señor, aquellos que andan en las calles, Señor, que andan, Señor, aleluya, sin ningún temor, que andan, Señor, aleluya, sin ninguna obediencia, Señor, alcanza, Señor amado, al amigo, Señor, a la amiga, Señor, amado, extiende tu mano, poderosa, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias, te damos esta tarde, Señor, muchas gracias, Señor, aleluya, por estar en medio nuestro, muchas gracias, Señor, por suplir nuestras necesidades, muchas gracias, por poner en nuestro corazón, la ofrenda, Señor, hay una ofrenda, que dice tu palabra, que no es económica, hay una ofrenda, que no es de dinero, es una, hay una ofrenda, Señor, aleluya, que, aleluya, que nace en nuestro corazón, Señor, y esa es la ofrenda, que te traemos hoy esta tarde, Señor, ofrenda, ofrenda de labios, ofrenda de agradecimiento, Señor, ofrenda, Señor amado, aleluya, por haber tenido misericordia, para con nosotros, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo vengo orando, Señor, aleluya, por Ana Marroquín, Señor, allá donde se encuentre, Señor, oro por ella, oro por su vida, Señor, también oro, Señor, por Mayra, Señor, Castillo, Señor, oro por ella, y oro por su vida, por su familia, Señor, oro también, Señor, por Mario, Marroquín, por hermana Sonia Quintero, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, vengo orando, Señor, por hermano Fidencio, Señor, también por hermano Julio Chávez, Señor, por hermano Jesús Arabia, Señor, por hermano Jesús Hernández, Señor, envío la palabra de bendición, Señor, sobre la palabra de bendición, señor, sobre la palabra de bendición, es decir, o lo por él, oro por su vida, Señor, por mi familia que está en los Estados Unidos, Señor, por aquellos que están a aquellos amigos, Señor, oro por ellos, oro por su vida, Señor, sal en nuestra tierra, Señor, sal en nuestra vida, sal en nuestro corazón, Señor, nosotros te necesitamos, Aleluya como el ciervo que va Aleluya por los desiertos Así clama oh Jehová Por ti mi alma Señor amado Aleluya como el ciervo que clama por un vaso de agua Así clamamos hoy esta tarde Señor Pidiendo misericordia Señor Sobre nuestras vidas Sobre la familia Señor Así que como aquel Señor Que se encuentra en cama Aquel que se encuentra cruzando una enfermedad Oramos Señor amado Pidiendo misericordia Oramos Señor amado Por cada necesidad que hay En el mundo entero Señor Aleluya en el nombre Maravilloso de Cristo Jesús Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Es tu nombre Señor Muchas gracias Señor Muchas gracias Jesús Muchas gracias Señor Nos doblegamos a ti Señor Nos doblegamos a ti Padre amado Delante de ti Señor Nos doblegamos delante de ti Señor Creyendo Señor en tu misericordia Creyendo Señor en tu benevolencia Creyendo Señor en tu gracia Salvadora Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús de Nazaret Aleluya Santo, Santo, Santo Tú eres Santo Señor Tú eres el único Dios verdadero Sobre la faz de la tierra Espíritu Santo llena nuestra vida Señor Espíritu Santo manifiesta que a los hombres Como te manifestabas en el Antiguo Testamento Revela Señor Da entendimiento a nuestra vida Señor Da entendimiento a nuestra mente Y a nuestro corazón Señor eterno En el nombre maravilloso de Jesús Aleluya Señor amado Tu palabra dice Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Más a ti no llegarán Dice tu palabra Señor Habrán pestilencias y hambres Terremotos en diferentes lugares Pero aquí no te tocarán Dice tu palabra Señor Aleluya estamos cubiertos Estamos protegidos por tu gracia Por tu amor Señor amado Te damos honra Te damos gloria Señor Por los siglos de los siglos Señor Te damos gloria Padre amado Aleluya porque tu misericordia Porque tu favor Ha sido grande para con nosotros Señor No tenemos como pagar Tan grande amor No tenemos como pagar Tan grande misericordia Señor Si el mundo entero hoy no te ama Señor Nosotros si te amamos Señor Tu palabra dice Si permanecieras en mí Y mi palabra permanece con vosotros Seré mi discípulo Señor Aleluya Muchas gracias Jesús Muchas gracias Muchas gracias Señor esta tarde Santo, santo, santo Santo eres tu Señor Muchas gracias Oramos por esta iglesia Señor Oramos por la visión que tenemos aquí en la iglesia Oramos Señor por mi hermano Rodrigo Señor Dale fuerzas a mi hermano Rodrigo Señor Que él se levante como un atalaya Señor Oro Señor por mi hermana Reina Señor Escucha sus oraciones Escucha su clamor Señor Gracias por mi hermano Edgar Señor Por suerte convertido a tus caminos Señor Gracias por su vida Señor Gracias por mi papá Señor Pon tu mano sanadora sobre él Sobre su espalda Señor Padre oro por mi mamá Por mis hermanos Señor Oro Señor por mi hermano Ibar Señor Protégelo donde quiera que esté Señor Oro por mi hermana Emma Señor Donde quiera que esté La bendecimos y oramos por ella Señor Oramos por ellos Padre Oro Señor por los ancianos que hay ahí en su casa Señor Oro por ellos, oro por su vida Oro por tío Lolo Señor Oro por tío Chepe Señor Por la Juva Oro también por la Blanca Señor amado Oro por la Irma Señor eterno Por tío Juan Oro también por la Regina Señor amado Por Eber Señor Oro Señor por las muchachas que hay ahí Señor Oro por ellas, oro por su vida Oro por los vecinos Señor amado Que escuchan diariamente tu palabra Señor Aleluya Dios Sé que la semilla está siendo sembrada Señor Oro por mi sobrina Señor amado Sé que tú las irás alcanzando Poco a poco harás poniendo tu palabra Sobre sus oídos Señor Y de noche en sueños y visiones Les hablarás a ellas Señor Oro Señor por los niños Que vienen aquí Señor amado Muchas veces vienen como a jugar Pero este lugar es santo Este lugar es santificado y purificado Delante de ti Señor Aleluya Oro por hermano Israel Señor Oro Señor por la familia De mi hermano Rodrigo Señor Oro por hermano Camilo Señor amado Donde quiera que ande Oro por él Oro por su vida Señor Yo sé que tú lo vas a cambiar Yo sé que tú lo vas a transformar Señor Y yo sé que vas a poner en su corazón La obediencia El espíritu de obediencia El espíritu de su gestión Señor amado Tu palabra dice Señor Que si el hijo libertare Se ve y verdaderamente vive Señor El hombre por su cuenta Nada puede hacer El hombre Aleluya por su propio intelecto Nada puede hacer Pero si tú estás en medio Pero si tú intervienes Señor amado Aleluya Todo se puede hacer Señor Salva Señor amado Este lugar Señor De los juicios que vienen Señor Salva Señor amado Guatemala Señor Salva al Salvador Honduras Nicaragua México Alcanza las almas Alcanza las vidas Allá en Estados Unidos Señor También Padre amado Por todos los hispanos Latinoamericanos Aleluya Que están siendo perseguidos En los Estados Unidos Sencillamente Porque no tienen un documento legal Sencillamente Señor Porque no han tenido La oportunidad De una aplicación Para la Green Card Señor amado Aleluya Pon tu mano sobre ellos Señor Bendice sus hogares Bendice sus familias Padre amado En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Nazaret Padre pon tu mano Poderosa Señor Aleluya Sobre cada hombre Sobre cada mujer Señor Yo entiendo Señor Y sé Que estamos en los últimos tiempos Aleluya Estamos en los tiempos Señor En que los tres seis Vienen en camino Señor Muy pronto La humanidad Entrará en una nueva era Señor Aleluya Tiene sello Señor amado Aleluya Padre amado En tu palabra lo dice Y será cumplido Señor Solamente permite Que estemos Aleluya Nosotros bien Señor Lo que estamos en tu evangelio Lo que estamos en la palabra El mundo Dice en tu palabra Señor Vive impiamente Señor Pero el justo Resplandecerá Como el firmamento Señor Aleluya Yo lo creo Señor amado Que tú vas a levantar De los cuatro puntos cardinales De la tierra Irás a levantar Siempre a tu iglesia Siempre a tu pueblo Hombres que oran Hombres que claman Hombres que suplican Hombres que viven tu palabra Señor Aleluya Tú irás levantando Cada día Señor A tu iglesia A tu pueblo Señor Así como no he clamado Señor Así como Abraham Intercedía Por Sodoma y Gomorra Sabiendo que Sodoma Y Gomorra Estaba hundida En el pecado Pero él sabía Ahí que estaba Lot Su sobrino Señor Así nosotros clamamos Hoy en esta tarde Señor Pidiendo Señor Que tengas misericordia Señor Aleluya Pero en tu palabra Dice Señor Será predicado este evangelio Del reino de Dios En todo el mundo Para testimonio de las naciones Y entonces vendrá el fin Que todo se cumpla No pasará ni una tilde Ni una jota Sin que todo se cumpla Aleluya Es necesario Que la Biblia se cumpla Es necesario Que la palabra Tenga cumplimiento Señor Aleluya Sí Señor Muchas gracias Jesús Muchas gracias Eterno Dios Aleluya Santo, santo Santo eres tú Señor Muchas gracias Por tenernos Señor Muchas gracias Por estar en medio Nuestro Cristo Aleluya Muchas gracias Jesús Seguimos de pie Señor Seguimos creyendo Como el primer día Señor Cuando te aceptamos Señor Amado Seguimos firme Contra viento y marea Señor Sabiendo que tú eres Nuestro Padre celestial El que suplirás Todas nuestras necesidades Señor Tú abrirás la ventana De los cielos Y bendecirás Tendador alegre Cada día Señor Oro por ellos Oro por cada diezmador Por cada ofrendador Por cada pastor Por cada evangelista Por cada misionero Por cada cantante Por cada músico Por cada orador Que cada día Señor Se consagra más para ti Que cada día se esfuerza Por vivir la palabra Señor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias En el nombre de Jesús Te doy gracias Gracias Señor Muchas gracias Jesús Aleluya Gracias Señor Gracias por escuchar Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo ¡Gracias Cristo! Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Llena nuestros corazones Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Si tú Hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Cualquier necesidad Dios la resolverá Orando orando, meditar en el Señor, tus penas y el dolor, orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Perdón. Muchas gracias Jesús, muchas gracias Padre, gracias Señor, por perdonar nuestras deudas, por perdonar nuestras ofensas Señor, muchas gracias Señor, por conectarnos con el cielo Señor, muchas gracias Señor, porque has escuchado nuestra oración, oh Cristo de gloria, gracias te damos Jesús, por nuestros amigos, nuestros hermanos Señor, que los aman Señor, y también por aquellos que no los aman Señor, también los bendecimos en tu nombre Señor, aquellos Señor que también calumnian y levantan cosas falsas Señor, también los bendecimos y enviamos una palabra sobre ellos de salvación Señor, y aquellos que oran por nosotros también, Padre, los bendecimos Señor, aquellos que se acuerdan en un momento de orar por nosotros Señor, muchas gracias Jesús, santo, santo eres tú Señor, gracias Jesús. Hay un pasaje en la Biblia que vamos a leer, y es un pasaje bastante conocido, pero que vamos a ver si nos enseña algo más por ahí hoy en día, el día de hoy. enviamos un cordial saludo a todos nuestros amigos, muchas gracias por estar conectado con nosotros, hoy este día martes, hemos orado por ustedes, y ustedes también oran por nosotros. Lo bendecimos desde aquí de la aldea, la carretera, San José, Acatempa, Jutiapa, Guatemala, Centroamérica. Deuteronomios capítulo 28, el verso 1 en adelante, vamos a estar leyendo, y felicitamos a nuestro hermano Rodrigo, Dios te bendiga Rodrigo, este, no sé si te quería reconciliar hoy con el Señor, no sé si quería hacerlo hoy, venite, 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 vamos a hacer la oración antes de eso, oremos por hermano Rodrigo, Rodrigo, Dios es un Dios de misericordia, la palabra dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice, y lo que él anda buscando es su corazón contrito y humillado, te reconcilias hoy con el Señor públicamente? Repetí conmigo Señor Jesús, hoy esta noche, me reconcilió contigo y te pido perdón por todos mis pecados, pido que me perdones Señor, todas mis ofensas, limpia mi cuerpo, limpia cabeza, quiero ser bien, quiero ser bien, quiero ser bien, todos los días, todos los días de mi vida, hasta que tú vengas, hasta que tú vengas, gracias Señor, yo voy a orar, padre que estás en el cielo, mira la vida de mi hermano Rodrigo Señor, que públicamente Señor, él se reconcilia contigo, yo sé que te ha fallado Señor, pero tú lo vas a volver a levantar nuevamente Señor, tu palabra dice Señor, que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente Señor, y que así como David Señor, que muchas veces te falló, pero también muchas veces dobló rodillas, y te clamó a ti de día y de noche, y tú tuviste misericordia de David, también sobre la vida hermano Rodrigo, y sus hijos, y su casa Señor amado, tú tendrás misericordia Señor, padre oramos por él, esta hermosa noche Señor, tú ya has escuchado Señor, que él se ha reconciliado contigo Señor, que ha pedido perdón por todos sus pecados Señor, oro que lo guardes, saca Señor amado el mal espíritu de que ha habido en él Señor, libéralo Señor amado, y dale Señor la oportunidad de que siempre sea tu hijo Señor, como el hijo pródigo que se fue de casa Señor, y se malgastó todos los bienes dice tu palabra Señor, y vivió perdidamente Señor, así hoy regresa a él Señor, entra en sí y reflexiona Señor, sé que tú lo vas a alcanzar, lo vas a salvar, lo vas a redimir en el nombre de Jesús de Nazaret oro por este estómago Señor, quita todo dolor, quita todo mal espíritu, en el nombre de Jesús, manda fuego del cielo Señor, y quema Señor amado, todo espíritu inmundo, todo espíritu que venga de las tinieblas, desarrollado por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, padre oro por este estómago Señor, no más vicios señor, no este hombre no nació con vicios, este hombre no nació así Señor, padre restaura sus huesos, restaura sus carnes, hazlo siempre una nueva criatura a partir de hoy Señor, que él reconozca, que él entienda, que solamente tú eres el rey de reyes y señor de señores, gracias Señor, porque hoy lo has alcanzado, oraremos siempre por él Señor y lo guardarás en el hueco de tu mano y como la niña de tus ojos Señor, muchas gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. Amén. Gracias Dios te bendiga, siempre hemos estado orando por tu vida, yo sé que Dios, para Dios no hay nada imposible, y Él te ha dado una oportunidad más, te felicito porque te ha reconciliado con el Señor, y de esos quiere el Señor, valientes. Amén. Dice aquí la palabra del Señor en el libro de Deuteronomios capítulo 28, verso 1, en adelante, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te extenderá sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, bendita será tu canasta, y tu arteza de amasar, bendito serás en la, en tu entrar, y bendito en tu salir, Jehová derrotará a tus enemigos, que se levanten, o te levantarán contra ti, por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos subirán de delante de ti, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en que pusieras tu mano, y te bendeciré, o te bendecirá en la tierra que Jehová, tu Dios, te da, te confiarán, o confirmará Jehová por un pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová, tu Dios, y anduvieres en sus caminos, y vendrán sobre, vendrán todos los pueblos de la tierra, que el nombre, o sabrán que todos los pueblos de la tierra, que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, y en fruto de tu vientre, y el fruto de tu bestia, y el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres, que te habría de dar, te habrá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia, y tu tierra, en tu campo, y para bendecir toda obra de sus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado, te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieras los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todos sus, su palabra, que yo te mando hoy, ni a diestra, ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos, y servirles, toma ese lugar, este es un mensaje universal, este es un mensaje que Dios se lo dio, obviamente, al pueblo de Israel, pero también es un mensaje, una palabra, una promesa, que Dios le da a la iglesia, y es un mensaje que se lo da Dios, a las naciones, o sea que, está el pueblo de Israel, está la iglesia, y está la iglesia, y están las naciones, el pueblo de Israel recibió una palabra, una promesa de parte de Dios, porque Dios se le había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob, y ahora se la da a Moisés, para que Moisés se la dé al pueblo, pero también el Señor se la da a la iglesia, cuando guardamos los mandamientos de Jehová, nuestro Dios, entonces, nosotros, de una u otra manera, adoptamos esa palabra, adoptamos esa promesa, entonces, bendito serás tú en la ciudad, y bendito en el campo, bendito el vientre, el fruto de tu vientre, bendito las bestias, obviamente, está hablando en un término de campo, en un término de actualizado del día de ese tiempo, hace miles de años, pero traducido al día de hoy, sería bendita tu casa, tu palacio, bendito tu carro, bendito tu celular, bendito tu iglesia, tu lugar, tu pastor, bendito será tu familia, bendito serán tus hijos, bendita será tu canasta, bendito será la cuenta en el banco, etcétera, si lo actualizamos al tiempo de hoy, esas son bendiciones, pero hay un requisito, porque hay mucha gente que quiere las bendiciones de Dios, pero no quieren, realmente no quieren, lo que es la obediencia a guardar los mandamientos de Dios, dice aquí la palabra, si guardares los mandamientos de Dios, entonces nosotros de una u otra manera, tenemos que guardar los mandamientos, estatutos y decretos que nuestro Dios nos da, ¿cómo lo hacemos? ¿cómo guardamos los mandamientos? Sencillamente obedecerlos con humildad, decirle al Señor, Señor, ayúdame, perdóname, fortaléceme, fortaléceme, me humillo delante de ti, ayúdame, Señor, etcétera, de esa manera el Señor viene y Él nos ayuda, pero al final dice aquí, y no anduvieres en pos de dioses ajenos, porque a Dios no le gusta que nosotros lo compartamos a Él, Él siempre quiere ser el número uno de nuestra vida, Él nunca va a decir, ah, que me dejen para mañana, o para pasado mañana, o al rato, no, Él quiere todos los días, a cada momento, a cada instante de nuestra vida, Él quiere ser nuestro Dios, ¿por qué? porque Él quiere ser nuestro Dios, porque solamente Él quiere estar en estandarte, en alto, nadie más sobre Él, Él tiene que estar arriba, en primer lugar en la, en la casa, en primer lugar en el trabajo, cuando se siembra el maíz, padre, en tu nombre voy a sembrar este maíz, padre, en tu nombre voy a sembrar este café, padre, en tu nombre voy a hacer esto, vamos a hacer esto, voy a hacer lo otro, y seguramente el Señor lo va a bendecir, pero si no tomamos en cuenta a Dios, tomamos, ay voy a sembrar aquí, voy a hacer aquí, y no se tomó en cuenta a Dios, entonces no va a estar la bendición de Dios, y Él quiere que lo tomemos a Él en cuenta, porque Él es nuestro Dios, ahora, en pos dice de dioses ajenos, ¿por qué? porque hay dioses ajenos, con D minúscula, esos dioses pequeños pueden ser aquellas cosas que nosotros amemos, quizás nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hijos, nuestro dinero, ah no, es que yo como tengo dinero lo voy a hacer, no, no, con Dios no vale ni el dinero, porque el dinero, cierto que es un Dios pequeño de la tierra, ¿verdad? que sin el dinero no se mueve nada hoy en día, pero sobre el dinero está Dios, porque dice la palabra, que Él es el dueño del oro y la plata, Él es el dueño del mundo y todo lo que en Él habita, el diablo no es dueño de nada, las bendiciones caen del cielo, la lluvia, dice aquí, temprana y tardía, caerán sobre ti, Dios derramará de su lluvia, Dios derramará de su bendición sobre nuestras vidas, pero el requisito es, obedecer, porque dice la Biblia que la obediencia vale más que mil sacrificios, Salomón ofreció mil sacrificios a Dios, para que Dios escuchara una sola oración, ¿cuál es la oración? le dijo Señor, ¿qué es lo que quieres que te dé? me ofreciste mil holocaustos, mil sacrificios, mataste bueyes, mataste asnos, mataste ovejas, mataste palominos, pero ¿qué es lo que quiere Salomón? y Salomón le dijo, solamente una cosa quiero, sabiduría, para poder guiar a tu pueblo Israel, que en grande, que el número es muy grande, solamente eso quiero, ofreceré con nosotros mil sacrificios para que Dios no escuche una sola oración, pero aún esos mil sacrificios no tuvieron importancia, lo importante era lo que había en el corazón de Salomón, y él dijo, una sola cosa quiero, ¿qué quieres? que me des sabiduría para guiar a tu pueblo Israel, ¿por cuánto? le dijo Jehová, no me has pedido nada más que sabiduría, te daré sabiduría, te daré inteligencia, serás el rey de Israel, sobre ti en todos tus días nadie te va a poder hacer frente, mire que bendición, nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida, y también te daré la vida de tus enemigos, y David le dice que, todo lo que Salomón tenía, era bueno, y era rico, estaba sentado en silla de oro, su cama era de marfil, estaba en lo mejor, Salomón, desde ocho años que empezó a reinar, hasta que murió de viejito, de anciano, Salomón gobernó con sabiduría, porque la sabiduría vale más que todos los sacrificios, vale más que cualquier cosa de este planeta tierra, se necesita sabiduría para dirigir un hogar, se necesita sabiduría para gobernar el dinero, las finanzas, para gobernar en todo lo que haya que gobernar, se necesita sabiduría, eso es lo que Dios necesita, que seamos sabios, que seamos inteligentes, todo eso te daré dijo el Señor, pero líbrate de adorar dioses ajenos, usted no puede andar detrás de un muñeco en Semana Santa, usted no puede ir a andar en las fiestas patronales, eso ya pasó para nosotros, eso ya no, fiestas patronales, andar detrás de los muñecos, entrar detrás de las procesiones, andar detrás de los brujos, de los hechiceros, los adivinos, leedores de manos, eso ya no más, para los creyentes, para los hijos de Dios, esas brujerías no tienen efecto, no tiene efecto ningún ídolo, ningún muñeco, por blanco, por negro, por rojo, que sea, no tienen poder, poder, porque el único que tiene poder, se llama Jesús de Nazaret, es el único, grande, fuerte, poderoso, por eso, a veces la iglesia católica, se ve desafiada, cuando la misión de idolatría, pero que culpa tiene uno, que no saquen ese montón de muñecos, ahí que tienen en las iglesias, en las capillas, deberían de sacar toda la podredumbre, para que nadie tenga nada que decir, o que le quiten a la Biblia, lo que es, idolatría, y la idolatría, es un pecado que Dios aborrece, cuídate, dice, de no andar en pote, Dios es ajeno, ustedes, como cristianos, ya no podemos meternos en lugares de idolatría, de gente idólatra, ya no podemos andar ahí, porque de ahí salimos nosotros, hermanos, el Señor nos sacó, de ahí, gloria al Señor, y ahora nos tiene Él en su luz, admirable, del Evangelio, de salvación, aquí nos tiene el Señor, gloria al Señor, salimos de la ignorancia, salimos de la oscuridad, salimos de donde estábamos metidos, y ahora estamos, en lugares especiales, ahora que somos reyes y sacerdotes, para con Dios, ahora que somos hijos de Dios, herederos, coherederos, de las promesas de nuestro Señor, yo le creo a las promesas, lo que todavía no me ha dado, lo sigo esperando, pero lo que ya me dio, lo sigo cuidando, lo sigo administrando, pero, me doy gracias a Él, porque si no fuera por Él, yo no tuviera lo que tengo, y si no fuera por Él, no voy a recibir lo que Él me tiene preparado, entonces, tenemos que vivir en esperanza, y en obediencia, Dios les bendiga, Dios les guarde, y Madre Reina, nos despeda en oración, Dios les bendiga. Gloria a Dios, aleluya, es una gran bendición, verdad, la oración es eficaz, para nuestras vidas, y es la que nos ayuda a fortalecernos día a día, y le damos gracias al Señor, y que el Señor siga bendiciendo a nuestro hermano Hugo, ya que él es el pastor, el que nos dirige, verdad, día a día, y él es el que día a día, tiene que estar presente en ese lugar, verdad, y el Señor le va a seguir bendiciendo a él, verdad, entonces, vamos a ponernos de pie, verdad, y vamos a orarle al Señor, dándole gracias por todo lo que hizo, y lo que seguirá haciendo en nuestras vidas, amén. Amado Dios, venimos delante de tu presencia, Señor Jesús, dándote gracias, Padre amado, por esta oportunidad que tú nos diste, Señor, de estar en este lugar para alabar y glorificar tu santo nombre, Padre, gracias te doy, Señor, porque sabemos que tú has escuchado las oraciones de tu pueblo, Padre amado, sabemos, Señor, que tú has mandado ángeles a acampar en este lugar, Señor, día a día, Señor, gracias por respaldarnos, Señor, porque sabemos que la oración es eficaz para nuestras vidas, Padre, él, tú eres la roca, eres la fuerza y la fortaleza que necesitamos nosotros, Padre amado, sigue bendiciendo a mi hermano Rodrigo, Padre, para que siga adelante luchando por su vida, cuidando su alma día tras día, Padre, sabemos que en este mundo, Señor, es lo único que le da, Señor, son deleites carnales, Padre Santo, sabemos que viene destrucción, Señor, sabemos, Padre Santo, que solamente en ti, Señor, podemos confiar, Padre amado, no podemos confiar en nadie más que solo tú estás con nosotros, Padre, sigue levantando, Señor, sigue levantando fuerza en cada uno de nosotros, Padre, y dándonos día tras día esa fortaleza, Padre, gracias, Señor, levanta siervos en este lugar, Padre amado, para que vean la realidad de tu palabra, Padre Santo, que no sean más acomodados, que sean día a día edificados delante de tu presencia, Padre, ayúdanos a seguir adelante, Señor amado, porque sabemos, Señor, que tú fortalecerás a tu pueblo, Señor amado, gracias te damos, Señor, gracias, porque sabemos que tú has respaldado a cada uno de nosotros, Señor, sabemos, Señor, que cada oración ha llegado a cada hermano, Señor, esa oración, Señor, que ha fortalecido, Señor, quizás, Señor, hay enfermos, Padre, pero con tu palabra, Señor, han venido, ánimo, Señor, para seguir adelante, Señor amado, gracias, Señor, quizás hay hogares, Señor, en destrucción, pero tú has venido con esta palabra, Padre, para edificar, Señor, cada hogar, Señor, sabemos que el enemigo solo vino para matar y destruir, Señor, en las vidas de cada uno, Padre Santo, y donde más ataca es en hogares, Señor, pero sabemos que tú levantarás, Señor, a cada uno con poder, Padre, gracias te damos, Señor, porque sabemos que para ti es toda la honra y gloria, Padre amado, toda la danza, Señor, sabemos que tú la recibes con un olor grato, Señor, gracias te damos, Señor, gracias, Señor amado, porque tú eres bueno y maravilloso, tú eres un Dios de poder, eres un Dios de ayer, de hoy, y por todos los siglos de los siglos, amén, gracias, Padre Santo, aleluya, bendito sea el Señor, amén. gloria sea Dios, gloria sea Dios, gloria sea Dios, esta hermosa noche, gracias te damos, Señor, aleluya, esta gran oportunidad, Señor, que nos das de poder orar, Señor, de poder clamar, Señor, delante de ti, Señor, gracias, Cristo, gracias, Señor, tu amor, tu misericordia, Señor, así que mis hermanos y amigos, hemos terminado el día de hoy, hemos terminado lo que es la oración, sabemos que la oración tiene poder y estamos orando por este lugar a que Dios derrame de su poder, que la gente sea salvada, hoy solamente vino la hermana reina, hermano Rodrigo, y gracias damos a Dios, porque hermano Rodrigo le entregó su vida a nuestro Señor Jesucristo, y eso es una gran bendición, él estaba alejado de los caminos del Señor, y el Señor tuvo misericordia de él, y lo alcanzó, damos gracias al Señor, porque ya terminamos nuestro día de oración, así que lo animamos donde quiera que usted esté, también tiene que orar, y reclamar al Señor, ¿verdad? y hoy le compramos unas vitaminas a hermano Rodrigo, son unas inyecciones de, como, así como neurobión, ¿verdad? porque está bien debilitado él, y gracias al Señor Dios me ayudó, nos ayudó para poder comprarle y sembrar en él, porque mis hermanos, cuando se hace algo por alguien hay que hacerlo en vida, cuando se muere o se va, pues ya para qué, andar llorando, ¿verdad? damos gracias a Dios, hoy le van a poner la primera inyección, son tres inyecciones de tratamiento, entonces, damos gracias a Dios, y ahorita vamos a comer algo también, porque está bien delgadito, necesita recuperación, así que un cordial saludo a todos mis hermanos y amigos, mi hermana Irma Salazar, Dios me la bendiga, mi hermana Irma, saludos a Mano Rolando, donde quiera que esté, y a toda la familia Salazar, le envío un cordial saludo, a la distancia desde aquí, de la aldea, la carretera, San José, Acatén, Pacutiapa, a mi hermana Ana Marroquín, también, Ana, te envío un cordial saludo, y un abrazo a la distancia, siempre mido tus fotos, te bendigo, y doy gracias a Dios por tus hijos, por todo, todo lo que hacen ustedes por allá, y también a Mano Gloria Mendoza, un abrazo, Mano Gloria, la recuerdo mucho, mucho gusto, y saludos a toda la familia Mendoza, a Mano Melvin Mendoza, a Mano Gerardo, a Mano Elvin, a usted, a Mano, a todos, ahí, denmele saludos a toda la familia Mendoza, Gerardo Marroquín, Dios te bendiga, Gerardo, qué gusto volver a verte por acá, en las redes sociales, así que un fuerte abrazo, un apertón de manos, Gerardo, para tu vida, y también a Mano Mario Marroquín, qué bendición Mario, poder saludarte, te animo a servir al Señor, a ir a la iglesia, porque recuerda que estamos en los últimos tiempos Mario, y necesitamos tener a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, sin Él nada podemos hacer, tarde o temprano, dice la Biblia que todos compareceremos ante el gran tribunal de Cristo, y es importante que el Señor nos encuentre apercibidos, hermana Mayra Castillo, Dios me la bendiga, hermana Mayra, envío una palabra, está llano grande, Dios me los guarde, Dios me los cuide, hermana Mayra, toda la familia, allá en San José, Acatempa, Jutiapa, les envío un abrazo, un cordial saludo, a todos, también hermana Sonia Quinteros, también hermana Sonia, gracias hermana Sonia, por estar conectada, gracias por no olvidarse de mí, del pastor Hugo Marroquín, y le ruego a Isma Nazón, y a sus oraciones, siempre por mi vida, y por nuestro ministerio, hermana Hilda Gutiérrez, Dios me la bendiga, hermana Hilda, que gusto saludarles, a todos ustedes, siempre oro por ustedes, en secreto, para que Dios sea prosperándoles, y bendiciendo sus vidas, yo sigo aquí como un atalaya, ustedes saben, trabajando siempre para el Señor, y ahora también trabajando, en lo material, verdad, bueno, obviamente, no podemos dejar de trabajar, en lo material, hay que hacer las dos cosas, saludos a mano Edwin, a su papá, a su mamá, a los niños, a todos, lo recuerdo bastante, hermana Hilda, a todos, a sus hermanos también, y a sus hermanas, hermana Flor, de María Marroquín, Dios te bendiga Flor, que gusto saludarte, mucho gusto, un abrazo a la distancia, que Dios te guarde, que Dios te cuide, que Dios te proteja, hermano Lilo Marroquín, Dios te bendiga Lilo, un cordial saludo, hasta Nueva Jersey, allá a toda la familia Marroquín, y a todos los de Nueva York, Nueva Jersey, y los que están en Boston, Massachusetts, también les envío un cordial saludo, y un abrazo a la distancia, hermana Carita, Carina, Carina, Carina Ramos, ya le dije Carita, Carina Ramos, Dios me la bendiga, mi hermana, donde quiera que esté, que Dios la guarde, que Dios la cuide, que Dios la proteja, verdad, donde quiera que se encuentren, y hay que estar preparados, mis hermanos, cada día, Estuardo García, Dios te bendiga Estuardo, donde quiera que estés, que Dios te guarde también, que Dios te cuide, hermano Álvaro Salazar, Dios te bendiga Álvaro, que gusto, saludarte, a la distancia, bueno, quiero decirle, mis hermanos, si alguien se me queda por ahí, que no lo logré saludar, pues igual, les envío un abrazo, un cordial saludo, diciéndoles que, bueno, aquí en Guatemala, pues estamos ahí trabajando, tal vez no lo hacemos 100%, miren, casi no hay gente, a veces cultos de oración, no llega gente, y no saben que la oración es poderosa, miren, hoy, ni ofrendas recaudamos, porque, dos, dos, dos quetzales, van a caer, ¿verdad? los quetzalitos, y, obviamente, no se recaudó ofrenda, pero si alguien de ustedes, nos quiere bendecir, quiere mandar una ofrenda especial, para acá, para Guatemala, pues puede hacerlo, y si usted está aquí en Guatemala, y quiere dar una ofrenda también, apartelo por ahí, aparte el monedero, ¿verdad? por ahí, y separe una ofrendita especial, ya que, aunque sea 100 quetzalitos, bien que nos ayudan, ¿verdad? no es que, vamos a decir que, estemos en escasez, pero sí, mis hermanos, hay muchas necesidades, que en la aldea, me gustaría cubrir, pero por falta de dinero, pues no se puede, yo no puedo dejar de, de cubrir lo de la casa, aquí, pues para, como la luz, el internet, pagar todos los, biles que hay que pagar, por, no puedo, pero si ustedes, quieren echarnos la mano, y quieren ayudarnos, este, me gustaría, ayudar a la gente, de aquí a la aldea, pero no a todos, ¿verdad? porque, la verdad que hay gente, que se deja ayudar, y gente que no se deja ayudar, y la Biblia dice, Jesús dijo, a los pobres, siempre los tendréis con vosotros, eso no quiere decir, que nosotros seamos pobres, ¿verdad? no, eso quiere decir, de que nosotros, siempre vamos a tener gente, necesitada en nuestras iglesias, pero para eso, estamos, para los que tenemos, por ahí un dinerito, guardado, ahí en el banco, o guardadito, por ahí, que no, pues es bueno, sembrar una buena semilla, pero, hay que sembrar una buena semilla, en tierra fértil, en buena tierra, pero, hay tierras, que no son fértiles, mis hermanos, donde la gente invierte, su dinero en paredes, invierte la gente, en cosas vanas, pero, realmente, cuando uno invierte, Jesús invirtió, el 80% de su tiempo, en gente, en personas, el otro 20%, lo invirtió en, orar a Dios, bueno, nada, mis hermanos, lo voy a tener que dejar, aquí estamos, desde Guatemala, en vivo y en directo, y a todo color, el pastor Hugo Marroquín, les está saludando, y, deseo que la paz del padre, la paz del hijo, y la paz del Espíritu Santo, gobierne en sus vidas, y que todo lo que sus manos tocan, sean prosperados, les voy a dar, mi número de teléfono, es el 30, 33, 12, 02, 30, 33, 12, 02, si usted quiere, mandarnos una ofrenda, lo puede hacer, por WhatsApp, verdad, usted va a Western Junior, y deposita, ahí una ofrendita, a nombre de, Hugo Orlando Marroquín, Bastis, Hugo Orlando Marroquín, Bastis, y ahí, pues, lo que Dios pone en su corazón, 20 dólares, 30 dólares, 50, 100, 500, lo que Dios pone en su corazón, dice la Biblia, que demos con alegría, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, nadie, nadie, que ha sembrado, en buena tierra, ha dejado de cosechar, Dios siempre la va a bendecir, Dios siempre lo va a proteger, y Dios siempre va a estar con usted, cada día, todos los días de su vida, bueno, nada, mis hermanos, oro, mis oraciones son para que todos estén bien, bueno, los dejo, bendiciones, que Dios les bendiga, pasen una feliz noche. lo que Dios los toque, si no es esa feliz noche, si no es eso, lo que Dios le da, sino es muchísimo, no es lo que el país, y no es lo que Dios,